¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Desde que Gianluca Bacci y Sharon Foseca le dieron la bienvenida a su pequeña Blue Jerusalema, se han mostrado de lo más felices con su primogénita. Y en esta ocasión, el italiano le ha querido hacer su primer corte de cabello a Blue, además de mostrar el lujoso vestido que usó en Año Nuevo. Por eso hoy te presentamos a si reacciona Sharon Foseca al ver que Gianluca Bacci le corta el cabello a su hija Blue. Sin duda alguna, Gianluca Bacci y Sharon Foseca son una pareja que además de los divertidos bailes que suelen protagonizar en redes sociales, los padres primerizos también se han convertido en todo un referente de estilo. De hecho, en Instagram podemos ver al italiano y a la venezolana luciendo sus mejores looks. Además, Gianluca se ha hecho de su fama en gran parte a su peculiar forma de vestir y su gusto por las marcas de lujo, algo que de hecho le ha comenzado a inculcar a su hija Blue Jerusalema, que a sus dos meses de vida ya ha comenzado a hacerse de un estiloso armario. Es por eso que la pequeña ha usado un hermoso y costoso vestido de la marca Dior para poder recibir el 2021. Fue a través de sus sister stories donde Sharon tomó un pequeño video de ella cargando a Blue, luciendo dicho vestido en color azul, haciendo alusión a su nombre, además de combinarlo con unos zapatitos del mismo tono. Por otro lado, Gianluca compartió en su cuenta de TikTok un video de su pequeña Blue acostada y tapada con algunas sabanas, mientras su padre toma un pequeño peine y comienza a peinarla para luego poder cortarle el cabello, mientras Sharon se encuentra grabando y diciéndole a su pequeña te amo, lo que hace que Jerusalema muestre una tierna sonrisa. Blue Jerusalema ya tiene su estilista personal, su papá, te amo más cada segundo, mi princesa, escribió Bachi. Por lo que Sharon se pronunció en la sección de los comentarios escribiendo te amo. Así que sin duda alguna la pequeña recibió el año con nuevo look y nuevo vestido, pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo, nos vemos en el próximo video.